Los 6 mejores productos para mejorar tu estilo de vida guión conoce el increíble Redmi Watch. Compré la Xiaomi Smartband 7 Pro, y estoy encantado con todas las funciones que tiene. La pantalla AMOLED de 1.64 pulgadas es increíblemente clara y fácil de leer. La función GPS es precisa, y me permite rastrear mis carreras sin tener que llevar mi teléfono. Además, los 110 modos deportivos me permiten elegir el mejor para mi entrenamiento. También me gusta que tenga la capacidad de medir la frecuencia cardíaca, el sueño y spodos. La batería dura hasta 12 días y es resistente al agua. En general, este reloj inteligente es una excelente opción para cualquier persona que busque un dispositivo deportivo y una fuente de seguimiento de actividad. Mi experiencia con la Xiaomi Smartband 7 ha sido fenomenal. Me encanta cómo rastrea mi actividad física diaria, incluyendo mis pasos y mi ritmo cardíaco. La aplicación complementaria es fácil de usar, y me permite establecer metas y monitorear mi progreso. También aprecio las notificaciones de llamadas y mensajes en mi muñeca, lo que me permite estar conectado sin tener que sacar mi teléfono. La Smartband 7 también es cómoda de usar todo el día, e incluso cuando duermo, me monitorea mi sueño. En general, recomiendo esta banda inteligente a cualquiera que quiera monitorear su actividad diaria, y llevar un estilo de vida más saludable. He estado usando el Yuwodo R8 Pro Smartwatch durante dos semanas y estoy muy impresionado con sus características. Es perfecto para aquellos que buscan un reloj inteligente con un presupuesto limitado. Con su pantalla redonda de 1.39 y su diseño elegante, se ve muy bien en mi muñeca. Las funciones de llamada Bluetooth y mensajes de WhatsApp se sincronizan fácilmente con mi teléfono y las notificaciones llegan instantáneamente. Además, las funciones de seguimiento de SPO2, sueño, pulsómetro y podómetro son extremadamente útiles para mantenerse en forma y saludable. En general, este es un gran reloj inteligente que no romperá el banco. Me encanta mi nuevo Amazfit GTS 4 Mini. La pantalla es nítida y los colores son muy vivos. Puedo ver fácilmente quién me llama y recibir notificaciones en la muñeca. La batería dura todo el día, y el diseño delgado y elegante es perfecto para el uso diario. El seguimiento de la salud también es excelente. Puedo ver mi frecuencia cardíaca y monitorear mi sueño. En general, estoy satisfecho con mi compra y lo recomendaría a cualquiera que esté en el mercado de un smartwatch. Acabo de comprar el Amazfit VIP S Smartwatch y estoy realmente impresionada con sus funciones. La batería dura hasta 40 días y es sumergible hasta 5 ADM. Me encanta que pueda monitorear mi ritmo cardíaco y mi actividad física. Además, puedo recibir notificaciones de mensajes y llamadas directamente en mi reloj. La conexión Bluetooth 5.0 Blare es rápida y confiable. Lo elegí en rosa y me encanta lo elegante que se ve en mi muñeca. Definitivamente recomendaría este reloj inteligente a cualquiera que esté buscando un compañero de acondicionamiento físico confiable y elegante. Estoy encantada con el Honor Band 7 Smartwatch. Me gusta mucho el color verde y su diseño. La pantalla AMOLED de 1,47 hace que todo se vea muy claro, y el hecho de que sea impermeable es perfecto para cuando hago deporte. Además, tiene 96 modos de desporto, lo que me permite personalizar mi entrenamiento según lo que necesite. El monitor de sueño, los pulsómetros, el podómetro y el contador de calorías son muy útiles para controlar mi salud. Funciona perfectamente con mi teléfono Android y es muy fácil de usar. Sin duda, lo recomendaría a cualquiera que busque un Smartwatch de calidad a un precio asequible. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.